Ok, entonces, ellos estaban abriendo el atono y encontraron los strings y encontraron que que la materia es, esto es string y es una vibración y si, cuando estás hablando con tu amigo en tu celular es como estás en la misma vibración aunque están muchas millas de ellos, entonces no importa que está entre medio, no hace nada, no importa que otras vibraciones de comunicación están entre ellos, hay millones de gente hablando en sus celulares cada día y no están interfiriendo, no están hablando, no tienen nada que ver y esta es la idea de los universos paralelos porque los científicos encontraron que la energía está en un solo, es un, es un como forma de energía empapando en una frecuencia, es una forma y en diferentes formas de vibración, entonces la idea es que cuando había el Big Bang, el grande explosión, el principio del universo, era cuando dos membranos, dos, tal vez, como se llama, bublos, círculos, chocaron de una otra dimensión y la explosión era nuestro Big Bang, era nuestra gran explosión y formó formó todo nuestro universo y nosotros creemos que el universo empezó hace 13 mil millones años de atrás y los Mayans en el Ukatán dicen que era 16 mil millones de años de atrás, muy similar, y ellos creen eso, los científicos se creen, se saben eso porque todos los, los, galaxias están alejándose desde los demás, cada año, nosotros sabemos eso por una cosa que se llama redshift, el rojo, cambio rojo, es cuando, cuando tú tienes una, como, la idea es que cuando luz se va de un otro, de una estrella hasta el espacio, tiene que pasar a través de algo, el ether, recuerdas, esta cosa que, que no deja luz, va más, más rápido que 350, el, 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 la ola pone más largo, un poco más largo, un poco más largo, un poco más largo, cuando el tiempo se va, es como lo mismo cosa que cuando alguien te grita, oye, están cerca y se puede escucharlo ruidosamente, ellos ponen más largo, oye, menos ruidosamente, es la misma cosa, la ola está poniendo más débil, más, más largo, entonces, ellos toman una foto de una galaxia, y un año después toman otro, miden, el, toman una otra foto y ven el color del galaxia, y el color es más hasta el rojo, que es el largo, el, la ola más largo, galaxia más lejos, y todos los galaxias están poniendo más lejos, entonces, ellos como, hicieron, ok, cuanto el rojo en esta galaxia, cuanto el rojo cambio en esta galaxia, y entonces, fabrican que, oh, todos los galaxias eran como lo mismo en estos mil millones, 13 mil millones de años atrás. Bueno, entonces este era el principio, y la idea es que cuando el Big Bang, la grande explosión, se empezó, eh, hizo nuestro universo, con nuestra signatura de frecuencia, o nuestro, la forma, del, de los vibraciones, eh, que nosotros estamos, y todos los átomos en nuestro mundo están, pero en lo mismo instante, 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 en lo mismo momento, hizo una infinidad diferentes formas de energía. Lo mismo cosa que hay muchas infinidad diferentes formas, se puede dar infinidad diferentes números de teléfonos de cualquier persona, no importa cuánta gente en el mundo, siempre hay un otro, se puede cambiar la forma de la vibración, la forma de la ola con quien comunican la persona, un poco, y ni importa la otra gente, es la misma cosa, ni importa el otro universo, es lo mismo instantáneo. Y entonces si hay algo que hay una forma poco diferente, el universo, poco diferente, y por eso, aquí donde estoy ahora mismo, hay un otro Kyle, hay un otro yo, hablando, pero estoy hablando en un diferente acento, o tengo pelo rubio, o tengo otro trabajo, hasta que el más diferente. Entonces, tú crees, bueno, esto es raro porque, ¿qué es mi ánimo? ¿Es un otro ánimo? ¿Tiene mi cuerpo pero otro ánimo? Y la idea es que no, es lo mismo ánimo, es lo mismo ánimo, pero un diferente mundo. Y es muy raro de pensar, es muy grande pensamiento de pensar, pero no para allá, se sigue. ¿Por qué? Cuando los dos membranos se chocan, sí, y hacen todos los infinitas diferentes universos, en el mismo momento, o cuando cosas chocan, mira, está chocando, choca, pero cada momento chocan de nuevo, y está chocando, 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 chocando para siempre. Entonces, cada momento está haciendo un nuevo universo, un nuevo Big Bang, y cada momento que está haciendo un nuevo Big Bang, está haciendo un infinitivo diferentes universos. Entonces, no solo hay infinitivo diferentes universos en este mundo, en esta línea de tiempo, trece mil millones de años después del hecho, pero hay una infinidad de diferentes líneas de tiempo. Hay un otro callo que es lo mismo mundo que ese mundo, pero uno segundo detrás. Y un otro que es uno segundo antes. Y uno que es cien años atrás, y cien años antes. Y entonces, en la realidad, ¿es mi ánimo? ¿No? Sí. Entonces, en la realidad, cuando tú ves el tiempo, el tiempo no existe. Porque el otro callo está existiendo ahora, en el futuro y en el pasado, y el otro callo está existiendo ahora, que está haciendo otra cosa. Entonces, el tiempo no existe y el universo es infinidad en tamaño. Pero, no termina así. Se siga la locura. Porque la idea es que se puede comunicar entre los diferentes mundos. Se puede comunicar entre ellos. Y no solo se puede comunicar entre ellos. Se puede viajar entre ellos. Lo mismo que este, este show televisor Sliders. Y este, son los extraterrestres. Los extraterrestres, los gris, con los cabellos grandes, son nosotros, de esta tierra, de un otro universo. Y, bueno, estoy fuera de tiempo. Voy a seguir hablando de ellos.